Un amor esplandeciente Para ti, bella Virginia, mi noción te abarazará En ti pienso a todas horas, aunque estoy lejos, muy lejos Y en mis sueños con frecuencia te contemplo, bella flor Igual virgen, como siempre, esos sueños son reflejos Que en tus hombros tus cabellos caen en ondas con frío Tu hermosura y tus hechizos en tus ojos florecieron Y tus desbrillas en la noche como luna en su esplendor Siento una ansia de abrazarte y tus senos que se hicieron Para cuna desde el alma darte mil besos de amor Si algún día Dios te escucha mi palabra desde el cielo Y si aún tu flor perdura para mí la he de arrancar Te pondré virgen y amicho, como virgen y con celo Y a cualquier parte que vaya te alzaré para llevar Música Música Gracias por ver el video